Buenas noches amigos de Bade Nuez, es un gusto saludarle. Hoy jueves 24 de agosto del año 2017 y ese es el resumen informativo. En noticias locales, el director de la Administración Portuaria Integral, Api Alejandro Miranda Oseguera, dio a conocer que será a finales del presente año cuando se encuentre ya en funcionamiento la Central de Emergencias Portuarias, obra que se está llevando a cabo a un costado del edificio de servicios portuarios. Esta obra señaló tiene una inversión de más de 25 millones de pesos, la cual contará con instalaciones más modernas para poder ofertar los servicios que se requieren. Con una inversión superior a un millón de pesos, la Administración Municipal de Manzanillo, que encabeza Gabriela Benavides Cobos, apoyará a 25 escuelas del puerto para que tengan un intendente, buscando que durante este ciclo escolar se pueda incrementar de estos 25 planteles a 40, con lo que buscan continuar apoyando a la educación de los manzanillenses, pero sobre todo a la economía familiar, toda vez que se debe recordar que anteriormente eran los padres de familia quienes aportaban ese recurso. Tras los constantes reportes del aumento de tráfico y reducción de espacios para circular por donde se ubican los puentes peatonales que dan acceso al personal que elabora en el puerto interior, la Dirección de Tránsito ya trabaja en buscar alternativas de solución, así lo dio a conocer Giovanni Silva Galván, director de tránsito en Manzanillo, quien precisó que ya se está en charlas con directivos del API para resolver esta problemática, pues dijo, antes de hacer infracciones puede darse una respuesta positiva a las demandas de la población. La Presidenta Municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, se reunió este día con el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado Fernando Galito Favela, en donde se lograron compromisos para que, a más tardar en un mes, destraben los recursos del túnel ferroviario y el portal API, así como recursos extraordinarios para la planta de tratamiento de aguas residuales en Salagua y recursos para el entronque Elías Zamora Gaviotas, gestiones por un monto superior a los 20 millones de pesos. Con la participación de 35 empresas y 491 vacantes ofertadas, el Gobierno del Estado y el Servicio Nacional de Empleo Colima realizaron la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes Manzanillo 2017 en el auditorio del Centro Universitario de Bellas Artes. Respecto a las vacantes, se ofertaron para las áreas de controlador de patio, auditor, supervisor de mantenimiento, ejecutivo empresarial, analista de mercado, supervisor de tráfico, promotor financiero, pulidor de pisos, mecánico industrial, por mencionar algunas. En noticias estatales, el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, en desayuno con elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública, anunció un incremento salarial del 4.5% a este cuerpo policial, así como el pago por el monto del 50% del retroactivo a ese incremento. Dijo no sentirse satisfecho, pero ante aún con las restricciones financieras, buscará mejorar la calidad de vida de los policías y de sus familias, pues reconoció entre los agentes, servidores públicos entregados a un arduo trabajo difícil y hasta donde arriesgan sus vidas. También otorgó estímulos económicos a cinco destacados elementos. Luego de que se diera a conocer que Marta Cepeda del Toro habría sido destituida del cargo de delegada especial del CEN del PRD en Colima, la propia Marta, a través de un video publicado en redes sociales, aseguró que esta destitución se debe a intereses personales de algunos militantes perredistas en Colima, entre ellos la familia Vizcaíno. Aseguró ante esta situación que no impugnará el Resolutivo, pero continuará siendo perredista y seguirá trabajando en pro de su partido y de la ciudadanía quienes buscan ya un cambio democrático en los gobiernos. En entrevista al gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, precisó que a pesar de las alertas emitidas por los Estados Unidos de Norteamérica para advertir a sus ciudadanos de viajar al estado de Colima, principalmente Manzanillo, hasta el momento desde su llegada a la administración estatal no ha visto una disminución en la afluencia turística del estado. Al contrario, señaló la afluencia turística se ha incrementado así como también las inversiones en este rubro en la entidad, por lo que dijo se continuará trabajando para seguir impulsando el turismo del estado. Vamos con las noticias más relevantes nacional e internacional con Paola Rojas. Hola, ¿cómo están amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de votos en 32 de los 45 distritos electorales en el Estado de México, es decir, 556 casillas. El proceso será el 27 de agosto. La magistrada presidente, Yanín Otálora, dijo que la decisión dará certeza a la elección. El presidente Peña se reunió con el gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, a pesar de que el Tribunal Electoral todavía analiza si procede o no la anulación de los comicios en ese estado. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que está entusiasmado por ser considerado como uno de los presidenciables del PRI rumbo a 2018. Sin embargo, afirmó que por el momento está concentrado en la dependencia que encabeza el INE. Pidió más de 25 mil millones de pesos de presupuesto para 2018. Es el más alto en su historia. La Comisión Temporal de Presupuestos dijo que el aumento se debe a que el próximo año se van a organizar las elecciones más complejas de la historia. Reporteros y fotógrafos protestaron en las instalaciones de gobernación por el asesinato del comunicador veracruzano Cándido Ríos. Dijeron que el crimen evidencia la falta de efectividad del mecanismo de protección a periodistas de gobernación al que estaba adherido. La Procuraduría Capitalina informó sobre la detención de otro de los principales colaboradores del primer círculo de Felipe de Jesús Pérez, el Ojos, líder del cártel de Tláhuac. Fue capturado en esa misma delegación. Tiene 22 años y está acusado de homicidio calificado. En Quintana Roo se investiga el ataque contra un comerciante en pleno centro de la quinta avenida de Playa del Carmen. Lo balearon en la entrada de un restaurante frente a decenas de turistas. En los mercados, el Dow Jones retrocedió. El Nasdaq perdió. La bolsa mexicana ganó. El dólar cerró en 16.76 a la compra, 17.9 a la venta. La vuelta al mundo. México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo de confidencialidad para proteger las ofertas de cada uno durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en Venezuela fue retirada la señal del canal colombiano Caracol, luego de difundir imágenes de la exfiscal Luisa Ortega y su viaje a Brasil, donde acusó a Nicolás Maduro de actos de corrupción. Muchísimas gracias, los espero mañana. En Noticias Policíacas, un señor de la tercera edad resultó herido luego de que cayera en una zanja en la colonia Las Palmas, en el centro de la ciudad de Tecomán. El afectado viajaba en su bicicleta cuando, por falta de señalética, cayó en una obra. El hecho se registró alrededor de las 7 de la tarde este miércoles en la calle Medellín, casi con el cruce con Pípila, cuando un señor de aproximadamente 65 años de edad que circulaba en su bicicleta por el lugar cayó en una zanja abierta de esta calle y que se extiende por más de 30 metros. La Secretaría de Segura Pública informa que elementos de la Policía Estatal lograron la captura en los últimos dos días de cuatro personas que portaban diferentes dosis de droga en las ciudades de Colima y Tecomán. De igual manera, la Secretaría de Segura Pública señala que en los últimos días se detuvo además a tres personas por el delito de robo equiparado para transitar en motocicletas con reporte de robo. Una persona fue baleada la tarde este jueves en la población de Cofradía de Juárez, en el municipio de Armería. Informes de las autoridades señalan que el ataque se presentó a una cuadra del jardín principal de esta población. El hecho se registró fuera de un taller mecánico. La víctima de 30 años recibió varios impactos de bala, uno en el cráneo con salida, dos disparos en cada hombro y uno más en el brazo derecho. Se reporta su estado de salud como muy grave. Un tráiler volcó la tarde de este jueves en la autopista Manzanillo-Colima, en el municipio de Tecomán. Autoridades reportan que el tractocamión presentaba una fuga de combustible y dos personas muertas prensadas a bordo. Los fallecidos son el chofer de la unidad de 50 años y su pareja, una mujer de aproximadamente 45 años de edad. Estas fueron las noticias más importantes de hoy jueves. Los espero mañana. Nosotros somos noticias al momento. Noticias va de nuez.